Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. La tierra de México, la tierra de México, la tierra de México. La tierra de México, la tierra de México. 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 San Antonio, rey, rey, rey. Por donde quiera que vamos. La gente nos pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros contestamos. Jóvenes católicos, jóvenes católicos. Y al que no le gustan. Y al que no le guste. San Antonio, San Antonio está presentes. Se ve, se ve, se ve, se ve, se siente, el limón está presente. Se ve, 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 se siente, San Antonio está presente. ¿Qué va en el cielo? ¿Qué va en el cielo? ¿Qué traerá? Humanizaje. ¿Qué dirá? Que San Antonio de Padua con nosotros está. ¿No se oye? Re Gracias. Con nosotros, con 그러니까, con que sí. Con nosotros féminosomeno. Con nosotros fémino. Con nosotroscéisis. México. ¡San Antonio, San Antonio! ¡San Antonio, San Antonio! ¡San Antonio, San Antonio! ¡San Antonio, San Antonio, San Antonio! ¡San Antonio, San Antonio rey! ¡San Antonio rey, rey, rey! Nosotros contestamos, jóvenes católicos, jóvenes cortes y sanos, y al que no le guste, y al que no le cuadre, y al que no le cuadre, que chique, que chique estibujo a la min bomba, al avión, a la van, a la min bomba, San Antonio de Padua, ¡ra, ra, ra! ¡Que viva San Antonio de Padua! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Antonio está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡San Antonio está presente! ¡San Antonio, Rey! ¡San Antonio, Rey! ¡San Antonio, Rey! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Antonio está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Antonio está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Antonio está presente! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se viva! ¡Que viva San Antonio de Padua! ¡Que viva! ¡Que viva la concha! ¡Que viva! ¡Que ve, se siente, San Antonio está presente! ¡Que ve, se siente, San Antonio está presente! ¡Que viva San Antonio! ¡Que viva! ¿Cómo se oye? ¡Que viva! ¡Más fuerte! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Está en el 7 de mario! ¡No es. хлora, mi perdedor está no caliente. ¡Viva el Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!